Hola, mi nombre es Monserrat González, periodista de La Voz de Santa Mónica. Hoy le abrimos los brazos a los alumnos migrantes. ¿Dónde vienes? Yo vengo de Venezuela. Vengo de Colombia. Vengo de Venezuela. De Venezuela, Estado Falcón. De Venezuela. De Venezuela. Vengo de Venezuela, en la capital Caracas. ¿Hace cuánto has llegado a Chile? Un año, siete meses. Llevo en Chile un año. Pues hace un año y podría decirse que cuatro meses. Tampoco tenemos demasiado tiempo acá. Aproximadamente cuatro meses. Llegué hace como dos años y medio. Hace un año. ¿Cómo los colegios se han tenido que preparar para recibir a los alumnos extranjeros? Bueno, se han tenido que preparar de distintas maneras. La primera forma es primero acoger las culturas distintas que los niños traen de sus países. Poder conocer esa cultura, poder relacionarse con los niños desde ese punto de vista. También conocer la forma que tienen de relacionarse. Porque muchos de ellos tenían una forma de relacionarse en su país que es distinta a la que tenemos nosotros. Por lo tanto, también tenemos que conocer y también que los niños puedan interactuar entre ellos y puedan conocerse mejor. ¿Cómo te han tratado aquí en el Santa Mónica? Pues en el Santa Mónica me han tratado muy bien. Pensé que iba a tener un poco más de dificultades para relacionarme con otras personas. Pero en verdad que me han recibido muy bien, me han tratado bien. Mis compañeros, bien. Todos me han tratado bien, los profesores. Bien, no he recibido discriminación hacia mí y hacia mis compañeros. Me han tratado súper bien. Gracias a que los profesores son muy buena onda y todos me reciben súper bien. También ayudarlos en el tema pedagógico. Porque en algunos colegios extranjeros la parte pedagógica es totalmente distinta, académica, a la que tenemos nosotros actualmente en nuestro colegio. ¿Cómo te han tratado tus compañeros del Santa Mónica? Bien, porque cuando yo tengo que hacer una tarea, les pregunto a mis compañeros cómo se hace, también a los profesores, cómo la puedo hacer. Y me han tratado bien, he tenido muchos amigos. Muy bien, ya que los profesores como mis compañeros me han ayudado a mejorar mi rendimiento, ya que cuando llegué casi no conocía mucho de aquí. Me han tratado muy bien, de verdad estoy muy conforme. Con la escuela y con el trato el cual me han brindado, ya que son muy buenas personas acá y estoy muy agradecida. Y esta fue la nota del día de hoy. Y como saben, en el Colegio Santa Mónica le abrimos las puertas a todos los niños del mundo. Informo para ustedes, Montserrat González, de la voz de Santa Mónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!